Ya está llegando Pelegrino para aprovechar algo de su estatura en esta jugada En este corner desde la izquierda, centro que viene muy por bajo Va para que retenga Moroni Fabianessi, centro de Higuaid Arriba Esquiab y la saca que duele por el medio, la busca Bastia, Bastia no llega Erbiti mete el cuerpo y gane y viene la contra de Boca Cinco de Boca van, cuatro de Colón, defienden pelota de Erbiti Erbiti la tiró a la derecha porque se viene con la pelota al piel Le desmalé de Mavirito a Zitanich, Zitanich centro, Erbiti le con otra silba Golazo Gol 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 De Boca del puntero del campeonato de Stilba Que después de aquel grito contra estudiantes en la plata, vuelve a invocarla Una contra perfecta, mérito de Erbiti que la peleó con Bastia y la ganó Erbiti, eran cinco contra cuatro, Erbiti la manejó bien, tiró para Le desma Le desma abrió para Zitanich y este entrando al área por la derecha en lugar de sacar un remate cruzado No pecó de egoísta, sacó un centro picando el balón que de tijera Silva metió contra el caño derecho a media altura, después fue a una publicidad Se acostó a dormir y se tapó calentito, en una noche fresca, lloviznosa en la boca Boca solitario se trepa a lo alto del campeonato Silva bajito desde arriba Y va a balconear el domingo en el resto de la duodécima fecha del campeonato Boca uno, líder Colón nada Lo dijo un ex técnico de Boca, Carlos Salvador Bilardo afirmó muchas veces Corner mal ejecutado es gol en tu propio arco A la salida del corner el rechazo y la pelea y la inteligencia de Erbiti Para ganarle a Bastia y ganarle también en velocidad Bastia no se animó a talarlo desde atrás porque sabía que podía tener alguna roja Por eso lo dejó, lo acompañó y Boca que fue armando una gran contra Bien explicada por Germán, detalladamente por donde fue pasando con Erbiti Con el propio Ledesma, con Zitanich y con Silva para poder definir Contra perfecta, cosas que se practican, que salen Y la velocidad de Erbiti contra Bastia es el 50% del gol de Boca Boca venía mejor que Colón, por eso está bien que le gane 1-0